¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues una vez más con ustedes, amigo Alfredo Castañeda de Heart and Health Coach, y una vez más también me acompañan Mónica y Patricia, mi tía y mi esposa. Pues hace unos minutos hicimos un video, nada más que decidimos acortarlo porque se nos alargó mucho y queremos ahora hacer otro, por eso nos ven con la misma ropa, en el mismo lugar. Con la misma gente. Sí, con la misma gente, pero con un nuevo tema, que tiene que ver de lo mismo que estábamos platicando, pero ahora pues con todo lo que viene. Bueno, en estos días se han dado acontecimientos extraños, avances raros en toda esta situación que estoy pasando yo, y estoy usando términos para tratar de no utilizar feos, entonces por eso estoy diciendo extraños y raros y incómodos, para no decir momentos feos y difíciles, pero a final de cuentas esos son, y noticias pues no tan buenas. Entonces, platicábamos hace un rato en el video que ya les habré presentado para ahorita, que están viendo este ahora, de lo que fue la experiencia, cómo la vivimos aquí, al menos nosotros tres ahorita platicando, ya ojalá en un futuro tengamos oportunidad de platicar con más miembros de la familia para que también nos den su punto de vista. De cómo fue la experiencia, cómo vivimos esos últimos dos meses antes de mi trasplante en diciembre del 2005. Pero esta vez quiero platicar un poco más de lo que está sucediendo con mi situación de salud en este momento, donde esta semana, por ejemplo, nos acaban de dar la noticia, de que no nada más ocupo corazón, que ahora también ocupo trasplante de hígado. Es inminente y es básicamente ya una decisión tomada. Y pues nada más estoy esperando la llamada para que me digan qué va a suceder. Entonces, el tema que quiero tocar con ustedes, mujeres, específicamente, y quiero sus puntos de vista, es el siguiente. ¿Cómo han vivido esta vez toda esta situación? ¿Cómo la han experimentado? Sé que para todos ha sido difícil. Yo lo veo de esta manera, y lo platicábamos hace una semana, algo así, cuando íbamos a la consulta, a la cita esta del estudio de la apnea del sueño, que les comentaba yo a ellas que en esta situación creo que ha sido un poco distinto porque hemos visto cómo he ido decayendo yo físicamente fuera del hospital. Y creo que no nada más para nosotros que estamos cerca del problema, sino para mucha gente a mi alrededor ha sido como más, como un shock. Porque me van viendo cómo me voy secando, cómo voy cayendo en todo esto, deteriorándome exactamente. Entonces, creo que a final de cuentas es muy parecido a la vez pasada, simplemente que la vez pasada la pasé en el hospital. Y esta vez lo estoy pasando afuera todo esto, y ha sido un poco diferente todo el trámite detrás del trasplante. Entonces, primero que nada denme su punto de vista de todo lo que ha estado pasando en los últimos meses cuando ya hemos visto que esto está avanzando mucho más rápido. La que quiera puede empezar. Yo tengo sentimientos encontrados, porque creo que lo hemos platicado, y tú lo has platicado aquí en el video, creo que estuvimos engañados mucho tiempo. Creo que se nos platicó, se nos informó que... Ya se pararon, peor. ¿A qué lo traigo todavía? No, y traes coraje. Ah, porque les aclaro. Ahorita les va a decir de qué. Pero ella quería ir a echar bronca con mi cardiólogo. Sí, claro. Y yo le dije que no, porque a final de cuentas él no tenía nada que ver, pero bueno, la voy a dejar que diga. Porque se nos informó que en el momento que tú sintieras... No, creo que se nos presionó. Ah, no, pero al principio. Te estoy hablando de años atrás. Ok, sí, sí. Años atrás cuando te dijeron, vas a necesitar un segundo trasplante, te apuntas o no, y tú dijiste, bueno, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Te queda como un año. Y en cuánto tiempo llegará... Seis meses, seis meses. Te quedará como seis meses. ¿Y cuánto tiempo cree que me va a llegar el otro corazón? Calculamos que por tu peso, que por tu altura, que por tu tipo de sangre y el tipo de rechazo que hiciste, unos dos años. Pero es cuando mucho. En ese momento, pues, no nos salían las matemáticas, ¿no? Entonces, por milagro de Dios, has vivido diez años con este corazón rechazado, con un rechazo crónico. O sea, diez años ya con el diagnóstico. Exactamente. Pero jamás platicaban ellos de que qué va a pasar, sino que, ay, bueno, qué bueno que va... Esperemos que para el próximo año que te toque verte... O qué lástima que no llega todavía. Ajá, o qué lástima que no llego, pero vas muy bien. Y esperemos que para la próxima vez que te veamos, pues, ya te veamos con un corazón nuevo, ¿no? Es lo que decían. Pero yo creo que ya tiene unos cinco años atrás, unos cuatro años, que en el momento que te veían, decían, esperemos que la próxima vez tengas un corazón. Pero, este, si tú te llegas a sentir mal, sientes que ya tienes dificultad para respirar, que ya sientes que estás muy cansado y demás, en el momento que tú te sientas listo de dejar tu vida, te vas y te internas y ya te podemos poner en la lista más cercana y más de urgencia, ¿no? Es a subir el estatus. Exactamente. Entonces, pues, uno se va preparando emocionalmente para cuando tú decides dejar tu casa, dejar tu vida, para ir a agarrar un trasplante. Entonces, este, la última vez se nos presionó, se te presionó a ti diciendo que era inminente porque tal vez tu corazón ya no iba a tolerar unas cuantas semanas más tú fuera del hospital, que ocupabas... Que era urgente, ¿no? Que era urgente llegar al hospital para poder acelerar las cosas y de esa forma subirte en el estatus de trasplantes. Ok, pero ¿cuál es tu problema con todo eso? Yo creo que el problema fue en el momento, porque yo no dormí esa noche contigo, en el momento que te hablo, ya te habían hecho cateterismo y te están diciendo en ese momento, porque estábamos haciendo FaceTime, ya te vamos a llevar ahora a Seeders. En ese momento yo creo que agarramos todo, me acuerdo que yo estaba con la niña. Al hospital donde se va a llevar a cabo el trasplante. Y le hablo a la gente, le decimos todo, organizamos todo, la familia estaba haciendo todo. Yo creo que lo que me dolió mucho es también ver a mi hija y verte a ti que hayas pasado por eso. ¿Qué? Yo creo que todos nos ilusionamos, o sea, yo creo que todos en ese momento hicimos una pausa, restamos, dijimos, gracias Dios por escuchar nuestras plegarias. ¿Por qué? Porque ya te queríamos, ya te queríamos, ya te queremos ver bien. Ya todos estamos mentalizados. Entonces, yo recuerdo que mi papá, Moniquita se puso conmigo, gracias Diosito, mi papá ya va a poder correr conmigo, gracias Diosito por escucharnos. Y yo me acuerdo que me dijiste, ya cuélgame porque ocupas arreglar todo, nos pusimos a hacer todo. Y pasaron dos horas y en ese momento cambió todo. Cambió todo y te dice, no, te vamos a mandar a casa. Yo creo que estoy dolida porque a un paciente no se le puede hacer eso. Un paciente que está con la muerte próxima, no podemos hacer eso. No puedes jugar con sus emociones, jugar con su, con la única oportunidad de vida que tiene. Después yo creo que al verte a ti tan tranquilo y porque estábamos haciendo FaceTime en ese momento cuando me hablas y me dices, cambio de planes, yo creo, ya había puesto yo todo en el carro, la ropa de la niña, los uniformes y demás, porque ya la iba a entregar yo para que se hiciera cargo de ella. Y en ese momento me hablas haciendo FaceTime y me dices, cambio de planes, me van a regresar a casa. Obviamente yo me estaba destrozando por dentro por, por ti. Porque no se me hacía justo independientemente de la niña y yo y de toda la familia que te estuvieran diciendo eso. Y tú muy tranquilo me dijiste, los tiempos de Dios son perfectos. Este tiempo de hospitalización lo tenía que vivir para aprender, para, para poder entender muchas cosas que tal vez no entendía. En ese momento yo iba a llorar y dije, guau, este, este es mi esposo, como lo admiro. Porque me diste a mí la tranquilidad que yo ocupaba en ese momento. Porque yo ya quería ir a hacer pleito como, como, aparte de como esposa, como médico, porque no puedes hacer eso. Claro. No puedes hacer eso. Entonces, en ese momento, me acuerdo que tú haciendo FaceTime dijo Mónica, y el corazón de papá. yo ya no lo quiero ver así. Yo lo ocupo ver con su corazón nuevo. Él iba a regresar con un corazón y él iba a poder correr conmigo y él ya no iba a estar todo el día en la cama. Entonces, en ese momento, tú dices eso y creo que me dio la tranquilidad que yo ocupaba porque yo ya tenía que explicarle a la niña cómo iban a hacer las cosas y tenía que explicarle a la gente, o sea, cambio, o sea, regresense, no se vayan a Los Ángeles. porque era algo un poco doloroso, pero ya después uno entra en calma y dice, es cierto, los tiempos de Dios son perfectos, ¿por qué nos toca vivir esa experiencia? No lo sé. Pero yo creo que desde ahí, en ese momento, ya aprendí a dejar las cosas. Es como... Ahora simplemente ver que si tú estás tranquilo, yo tengo que estar tranquila, ¿verdad? Tía. Pues es que, dijera la comadre, sentimientos encontrados, yo le he platicado a varias personas de la familia, que a mí no se me hace justo lo que tú estás viviendo nuevamente. Pero ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que es justo? Yo mismo les digo, cuando les digo, yo sé que los designios de Dios son muy... Nadie los entendemos, ¿verdad? Exacto. Pero sí tengo ese... Ese gusanito. Ajá, de que... Y se lo dije a mi marido y se lo dije a José M. Aves. Que aclarando, es mi tío que ya pasó también por un trasplante de corazón hace dos años y medio. Dos, van a ser dos años ahora. Van a ser dos... Ah, dos años este año, perdón, si es cierto. Uno más. Ajá. Listo. Entonces le decía yo que no estaba, yo no reniego de Dios, ni... No, pero se me hace injusto que una persona que ya vivió todo esto junto con la familia lo vuelva a vivir. Claro que no se compara lo que él está viviendo, lo que él está sintiendo con lo que nosotros estamos sintiendo, ¿verdad? No, claro, pero se sufre de todas formas. Pero no se... O sea, no sé cómo decirlo, a mí no se me hace justo y le digo, Dios mío, ¿por qué una persona tiene que volver a pasar por lo que ya pasó? Sí, si tú nos das a cada quien algo para que de eso, de eso salga algo bueno, ¿no? Sí. En la familia, ¿no? Entonces ya lo vivimos, ya cada quien sabemos por qué estuviste tú pasando por esto y por qué otra vez. Sí. O sea, en mi cabeza no... Se cuestionan muchas cosas, ¿verdad? Sí. Yo me cuestiono mucho, se lo digo a Alfredo, a mi esposo, le digo, es que no, sí, mi fe y el amor a Dios va a estar. No cambia, no cambia, eso no lo cambia. Te entiendo. Pero no lo entiendo porque tienes que pasar otra vez por lo mismo y ahora en peores condiciones. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Peores condiciones que la primera vez. Entonces, no estoy enojada, y cuando te cuestionas llegas a alguna... No, no quiero decir decisión, pero... ¿Conclusión? Ajá, ¿llegas a alguna conclusión? Sí, yo creo que esa sería la palabra conclusión. ¿Llegas a algo? Te digo porque yo me cuestiono mucho también eso y... ¿Qué piensas? O sea, después de pensar en todo eso, ¿qué piensas? Pues yo me cuestiono de que digo, ok, si era para que todos agarraran, así como dicen, todos agarráramos la onda de lo por qué estamos aquí, pues ya lo, ya lo, ya lo viviste. Ya entendí. Sí, ya entendimos, pero a lo mejor no todos entendimos. Exacto, o no entendimos lo que teníamos que entender. O no entendimos lo que teníamos que entender y es otra prueba más, pero, pero volvemos a lo mismo. Yo le digo, ¿por qué otra vez? Sí, 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 te entiendo, te entiendo. ¿Por qué otra vez? Eso es lo que no, no, no entiendo. Ah. Y no se lo, no se lo... Reprocho. Reprocho a Dios. Sí, claro. Ajá. Pero si, como humana que soy, pues digo, oye, espérame, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué otra vez? Y, y como les digo, en peores condiciones, o sea, más, más difícil que la primera vez. eso que estás diciendo creo que es importantísimo que lo aclares y que me gusta que lo hayas aclarado, porque lo te has estado escuchando este punto de vista. No, no es lo mismo ser religioso que ser una persona espiritual. Entonces, este, cuando la, cuando cuestionas, lo escuché con un psicólogo, la, cuando le cuestionas a alguien, este, ¿cómo andas de tu espiritualidad? Siempre te responden, voy a misa todos los días, ¿no? O voy a mi congregación todos los días. Y, y la espiritualidad y la religión no tienen nada que ver una cosa con otra, Entonces, qué bueno que, que aclaras ese punto porque yo pienso lo mismo y siento lo mismo que tú en ese sentido. El cuestionar a mí no me hace alejarme de Dios. Porque sigo teniendo la misma fe puesta en Él, pero quisiera tener respuestas. Y eso es muy importante que la gente lo comprenda. Sobre todo los que, porque sí los hay, y hay muchos, me he topado con muchos en todos estos años de enfermedad. Con personas que son muy fanáticos, ¿no? De sus religiones y no terminan de comprender que la religión y la espiritualidad no tienen nada que ver una cosa con otra. Entonces, qué bueno que estamos aclarando ese punto en esto. Yo sé que, aparte de lo, de lo, de lo, de lo obvio, o sea, que estoy viviendo en esta situación, lo que es diferente, ¿no? A lo que habíamos vivido la vez pasada. ¿Qué vas aprendiendo de todo esto? O sea, ¿qué te está quedando? Porque algo nos tiene que quedar, Yo me imagino. O sea, conforme ves que te doy una noticia y luego te doy otra y luego te digo, fíjate que ahora esto, es como un carro viejo, ¿no? Como que, no, ¿sabes que le faltan bujías? Y no, siempre no, le faltan los cables, no, siempre no, es el motor. Y yo digo, espérate, ya párale, ¿no? Yo venía por bujías nuevas. ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué, qué piensas? No, no, todavía no estoy, no estoy preparada. ¿Para? Para contestarte, o sea, ahorita yo estoy sufriendo. ¿Muchas información? No, no, no mucha información, sí, pero estoy sufriéndolo. Explícame. Yo sé que es difícil, explícame. Eso es lo que quiero, ahí quiero que llegues. Por eso yo estoy sufriendo lo que tú estás pasando, por lo que tú estás pasando. Y estoy pensando en la niña, y estoy pensando en Mónica, no nada más, no nada más mi sentir es hacia ti. Sí, sí, ustedes son mi familia, ¿sí? Entonces yo pienso en la niña, pienso en Mónica, pienso en ti, y digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué una cosa y luego otra, y luego otra? Y que, pero hasta ahorita no te sé decir yo qué es lo que me está dejando. Ahorita yo tengo mucho dolor, ¿sí? Tengo mucho dolor, tengo mucha frustración, porque te he visto luchar desde chico, desde que naciste. Eso platicamos ayer. Desde que naciste, has, has, este, batallado, o has, o has luchado, y, 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 y tienes cuarenta, cuarenta años, y sigues luchando, o sea, dices tú, espérame, pues, ¿a qué hora, chullito? O sea, ¿de qué se trata esto? Pues, pero si tú me preguntas a mí, ¿qué me ha dejado? Ahorita yo tengo mucho dolor. Ahorita no, no, no asimilo que tú estés pasando por todo esto. Me duele el alma, me duele el corazón. Le decía yo, Alfredo, me dijo, el otro día me dolía mucho los hombros, como siempre, ¿no? El mal de las maestras. Te doy una pastilla para el dolor. Dije, ¿no hay una pastilla para el alma? Todavía no. No, entonces, es mucho mi, pues, mi frustración, mi frustración. Mucha la carga, Mucho, y que yo quisiera ayudarte, yo quisiera, le dije a Alfredo, si, si dicen que el libro se regenera, pues, que me quiten un pedazo, y, y se lo pongan a él, y se va a regenerar, ¿no? Pero yo sé que las cosas no, no son así, No es tan sencillo, ¿no? Como quisiera. Ajá, no es así, pero, ¿por qué tiene que ser? ¿Por qué estás viviendo esto? Es lo que yo no, no digo, Dios mío no lo acepto, no, no digo eso, no, pero sí le pido que nos ayude. Sí. A, a, a saber cómo. Poder sobrellevar todo esto. Sobrellevar esto, y saber cómo, cómo, pues, cómo hacer las cosas, cómo hacer las cosas, y, y pues, tú sabes que estoy al mil por ciento con ustedes, ¿verdad? Eso, no hay ni que decirlo, ¿verdad? Pero me duele mucho. Sí, y lo entiendo. Y lo entiendo. Porque creo que todos estamos pasando como por ese proceso ahorita, ¿no? Cada quien por su lado, ¿no? Pero todos estamos en ese proceso ahorita, ¿no? Este, yo lo que sí quiero aclarar ahorita de lo que decía Mónica, es que, en estos últimos días me ha quedado muy claro que los tiempos de Dios y el universo son perfectos, y yo tengo que nada más aceptar, no me queda de otra. Estoy en una situación donde de todas maneras no hay mucho que pueda hacer. Entonces, eso te enseña a tener paciencia, y forzosamente tienes que tener paz interior para poder sobrellevar todo eso. Entonces necesitas trabajar mucho en tu paz interior. No tiene nada que ver con lo que sientes externamente, porque yo a veces ando muy molesto porque me siento mal, porque estoy limitado, ¿no? Pero me enojo por fuera, pero por dentro yo sigo en paz, porque si no siguiera en paz yo me hubiera pegado un balazo, yo creo, ¿no? Entonces, lo que sí quiero que comprendan, se los digo a ustedes que nos están viendo y a ustedes que están aquí conmigo, es que lo primero que entendí yo es que yo en el 2005 cuando llegué al hospital era la persona más enferma que había en ese momento, y en ese momento me tocaba un corazón ya, porque no había nadie más enfermo que yo, por decirlo de esa manera, o de alguna forma explicarlo. En este caso ellos sopesaron la situación y dijeron, o sea, los médicos me refiero, y dijeron, no estás tan mal, deben de haber más personas, mucho, o en una situación mucho peor que la tuya. Entonces, yo ya tuve una oportunidad de vida, yo desde el 2001 estoy viviendo con tiempo prestado, y a lo mejor desde antes, no sé. Entonces, el solo hecho de haber llegado hasta aquí para mí es una bendición. Si se me da una oportunidad de un segundo trasplante, y aparte un trasplante de hígado, ya que estamos hablando ahorita, o sea, que sería doble, y están hablando de que los dos trasplantes se llevarían a cabo en más o menos en el transcurso de 24 horas, y sobrevivo, eso es una bendición increíble, porque lo que tenemos que entender es que yo tenía que haberme muerto en el 2001. Estamos viviendo con tiempo prestado. Y todos, o sea, a lo mejor suena a que estoy siendo egoísta en este momento y hablando de mi situación, pero no todos, y yo siempre le digo a la gente, si todos aprendiéramos a vivir como si este fuera el último día de nuestras vidas, puta, nos quisiéramos tragar el mundo. Nos quisiéramos tragar el mundo y comprendieran muchas cosas de lo que hace la gente que está viviendo una situación crónica de salud. Algunos, ¿verdad? Porque hay otros que se dan por vencidos y simplemente dejan que caiga, que decaiga a todo a su alrededor. Yo no, yo soy de las personas que prefiero seguir luchando y seguir avanzando para ver qué tanto puedo lograr, como tratando de engañar a la muerte un día más, no, espérate, no me lleves ahorita porque estoy ocupado, que también es a final de cuentas engañarme porque en el gran libro de la vida ya está escrito hasta dónde llegar. En esta ocasión, como les decía, estamos viviendo la situación esta muy diferente. No esperábamos nosotros que fuera así, que me fueran a regresar a la casa. Hicimos hasta despedida familiar y todo, nos divertimos, lloramos, gritamos, dimos gracias, y a la semana estaba de vuelta, entonces yo regresé a mi vida a pesar de que no pensaba regresar hasta que no tuviera un trasplante de corazón. Y yo creo que todo hubiera estado emocionalmente estable porque como dos días antes nos habían dicho que probablemente te mandaban a casa. Y yo creo que ya todos también nos habíamos hecho a la idea de que probablemente te manden a casa. Pero en el momento que te dicen, te llevo a Seeders, pues ahí sí yo dije, híjole, o sea, a qué enfermera o a qué doctor se le salió decir eso, que se pasó la cadenita, o sea, eso sí fue hasta como para demandar, ¿no? Porque no era una decisión que fuera concreta. Y te lo habían dicho y se lo habían, yo creo que por eso te molesta yo, no con, no con la situación de vida, sino con el staff médico. Con la institución. Porque si no, yo creo que ya todos estábamos como que, estaba muy sus la situación, muy tranquila de que, ok, pues si lo dejan ahí, si lo mandan a casa, pues es porque era, no era su tiempo, ¿no? Creo yo que desde el momento que te hacen el primer, bueno, desde que tú enfermas, la primera, pues la única, el único tratamiento para insuficiencia cardíaca congestiva, a largo plazo siempre es un trasplante cardíaco, y yo creo que aquí no me dejarán mentir, pero, a menos que lo agarres a tiempo y las células malas funcionan muy bien, pero es un tema para otro video. Ajá, aquí la cuestión es que cuando en el 2000, estamos hablando de 2001, 2002, 2003, a mí me aterraba que te hicieran el trasplante. ¿Pero? Pero también, pues te vi tan enfermo que dije, pues ni modo, hay que hacerlo, en el momento que sabes que hacemos un trasplante es, ok, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos de supervivencia? ¿Cuánto? Los números no mienten, ¿no? Entonces, en el momento que a ti te realicen el trasplante, yo creo que sí hay algo que yo sí me mentalicé, y yo me acuerdo que se lo pedí a Dios, si tú me lo quieres regalar un día, dos días, un mes, dos años, lo acepto. ¿Pero sigues con esa mentalidad? Y yo sigo con esa mentalidad. ¿Y por qué te duele tanto esto? No, no, me dolió por lo del staff médico, ya ahorita yo entiendo, y cuando, y cuando, yo entiendo que, que igualmente cuando te vuelvan a hacer este trasplante, que sé que va a llegar, también el tiempo otra vez va a estar corriendo, pero también he aprendido algo, que todos estamos viviendo con vida prestada. Con tiempo prestado. Que aquí tal vez ya se sobreentiende, no sé si me... Sí, claro, o sea, estoy más cerca de la muerte yo que tú, pues. Sí, sí. Pero igual esta vez lo vuelvo a aceptar y le digo, Diosito, es que es un aprendizaje que tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos que vivir más en plenitud, y cuando digo en plenitud, no es derrochar, es disfrutar el día a día, ¿no? Entonces, esto que estamos viviendo, yo lo estoy... La forma en que yo lo estoy viviendo es, es cierto. Es cierto, allá ya lo habíamos acordado, solamente tengo que recordar. Sí. Que ahora otra vez, ¿cuánto tiempo más? ¿Qué opinas en ese respecto? Pues es que yo soy... Es difícil soltar, ¿verdad? Sí. o sea, yo nunca, nunca he dicho un tiempo, o sea, yo vuelvo a lo mismo, porque otra vez, ¿sí? Sí, hay tantas cosas por hacer. Sí. Y tú dices, ya tenemos una vida prestada, sí, pero, pues, queda que no estamos sanos nosotros, porque tú tienes que vivir tu vida prestada, así. Solo Dios sabe, ¿verdad? Sí. Solo Dios sabe, pero, pero sí se me hace muy difícil, decirle, Dios mío, préstamelo un tiempo nada más, o sea, porque yo veo a lo que tú tienes a tu alrededor, y es maravilloso, lo que tú tienes, lo que tú has hecho, lo que tú has... ¿A qué te refieres específicamente? A tu familia. Cuéntanos. A tu hija, a tu esposa, sus estudios, todas las ganas que le echan cada día a ustedes, tú, a pesar de tu deficiencia, pues, física, o sea, no te rindes, y es lo que yo platico siempre, a uno que hay que porque me duele la pierna, hay que porque me duele el oído, y vemos al Jun, le digo que se levanta, yo no sé cómo le hace ese hombre, le digo yo a Fredo, cómo le hace para levantarse día con día, día con día, y no estarse quejando, y uno se queja que sí, que la lonja, que sí, esto que sí, el cachete, que sí, y yo se los digo a Fredo, se los digo a mucha gente, ¿sí? Digo, ¿cómo es posible que él, que se lo está llevando a la fregada, perdónenme la expresión, ten ese, esa, esa fuerza, esa, esas ganas de salir adelante, mucha pasión, sí, y se levanta, y yo te he visto, Jun, que apenas si puedes caminar, y sales con tu hija, y lo llevas a, a sus actividades, y todo, entonces, eres un guerrero, lo hemos dicho, pero siento que nosotros todavía nos falta, mucho, para entender, lo que tú haces, para, para, ¿en dónde estás? ¿estás posicionado? O sea, lo valoramos, sí lo vemos, pero, pero yo digo, ¿de dónde saca él tanta fuerza, tanta, tantas, no sé, tantas, todo lo que hace yo, todo, 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 día con día, yo no he visto un día que tú digas, hoy no voy a llevar a la niña a correr, porque no puedo, prefiero quedarme en casa, o no la voy a llevar al, al francés, porque no puedo, tú vas, y vas, y cumples, lo que, lo que, ahora sí que tú eres de las personas que lo que dices, lo haces, o sea, no, no dices una cosa, y, y, hacer lo contrario, no, o sea, tú estás, te propones una cosa y estás, estás, ¿por qué los demás no podemos hacer eso? lo digo yo, ¿por qué? no sé, a veces creo que porque la gente no se ha dado cuenta que viven con tiempo prestado, en la tarde estábamos hablando de temas parecidos, Monique y yo, y, y, algún comentario me hizo parecido a lo que estamos hablando ahorita, y, y en ese momento me acordé de una estrofa, de un, de un corrido, de un, de un, de un grupo, no me acuerdo ahorita quiénes son, pero es una estrofa específica, y dice algo así, que, que precisamente ya hice el, el, el de mañana que lo voy a subir en Facebook, dice, no puedo quebrarme porque si me quiebro, no me agarres porque me pongo mal, porque si me quebro, ¿quién va a recoger mis pedazos? Entonces yo sé que, yo sé que hay gente, que depende de que yo esté bien para estar bien, porque si, si yo dejo de justificar mi existencia, moviéndome, o sea, como seguir siendo útil, llegará un momento que los demás tendrán pretexto para darse por vencidos, y eso no me lo puedo permitir yo, ni permitírselo a los demás, porque la vida es un segundo, o sea, solo tenemos una oportunidad de vivir, y si la desperdicias, como les digo, el peor arrepentimiento que puedes tener es ese, ya hice un video al respecto también, llegar a tu lecho de muerte, y arrepentirte de lo que pudiste haber hecho, y lo hiciste por flojo, o por falta de ganas, o por falta de ímpeto, pero ese es tema para otro video, comentarios finales, específicamente de lo que estamos viviendo en este momento, y que creen ustedes a lo mejor que va a pasar, que esperan que suceda, como creen que lo vamos a vivir todo esto, cuando llegue el momento, creo yo, que aunque ya hayamos vivido esta experiencia, igual duele, igual duele, y no duele el hecho de, de por qué, no, sino es, todo lo que viene, porque es, la palabra no la puedo recordar, desde la tarde que estábamos hablando, es, incertidumbre que se vive, incertidumbre que se vive, una vez que ya estás trasplantado, porque estás, estás viviendo día a día, si habrá rechazo o no, si no se acaba el problema con el trasplante, ajá, o, o si tu cuerpo lo, lo, lo recibirá bien, yo todavía como médico, miles de preguntas vienen, entonces, este, aquí la cuestión, y se me fue el rollo ahorita, a lo que iba a decir, pero, pero, al principio decía yo, ay no, que no le hagan el trasplante de hígado, hijo, ya es mucho riesgo, y demás, pero, creo que científicamente, tiene que ser la mejor opción, y tiene sentido, después de que nos explicaron, tiene sentido, y una vez que creo que te lo comentaron, creo que mi alma, mi fe, descansó, descansó, si te vi, o sea, en el momento que, que me dijiste, dije yo, Diosito no lo estás abandonando, porque sé lo, sé lo que sucede, químicamente en una cirugía, porque sé que, que tu cuerpo, va a estar, trabajando el, al 300%, y sé que puede haber, choques, que puede haber muchas, muchas, es demasiada información, para el órgano ya afectado, me preocupan igualmente, los riñones, pero, pero, pero todo parece indicar, que los riñones, se van a recuperar, por los números, exacto, exacto, entonces, creo que esto ya lo vivimos, ¿cómo lo vamos a vivir esta vez? creo que, a mí se me hace muy difícil ahora, ¿por qué? porque ya lo viviste, porque ya lo viví, porque sé cómo, cómo te pones, y ahora mi, mi preocupación, más, ya hay otra preocupación, sí, y que llegue a tiempo, y que, que te dé tiempo, de, de, de esperar, que salgan los tiempos, exacto, aunque decimos, que los tiempos, de verdad son perfectos, sí, pero también, tenemos que ser realistas, ¿no? Tenemos nuestra ilusión, como humanos, exacto, exacto, de que, de que realmente llegue, a tiempo antes de que tú, antes de que sea demasiado tarde, eso es lo que me da miedo, no, y creo que todos, estamos en la misma sintonía, el, al final de cuentas, está fuera, completamente, de nuestro alcance, todo esto, sentir miedo, no quiere decir que no tengas fe, exacto, eres humano, exacto, no puedo decir, y no es dudar tampoco, no es dudar del, del poderío de Dios, o de que en el universo, hay un gran plan, es, es simplemente, la naturaleza del humano, tendemos a hacer, a cuestionar, y que amas a la persona, eso, yo creo que al final de cuentas, es el problema, porque, porque como un médico, el médico te da la información, te da la noticia, te da lo que tienes que saber, el diagnóstico, y él se da la vuelta, y se va con su familia, en cambio, cuando tú te quedas con eso, pues es mucho más difícil, pero, seguir pidiéndole a Dios, pidiéndole, no, no, eso no nos va, lo que está pasando, eso no nos va a dejar, que nosotros, sigamos con la fe, y pidiéndole a Dios por ti, y que se haga, que su voluntad, y no la de nosotros, y creo yo que en este momento, pues tener paciencia, tener paciencia, y la paciencia, llega hasta donde Dios quiere, o sea, si esto se atore, yo le preguntaba al cardiólogo, ejemplo, esta semana, y le dije, y, y, y que si después me dicen, este, pues siempre también ocupas riñones, o que luego me digan, ya los, los pulmones ya están muy afectados, como nuestro potato head, ¿no? Sí, o sea, o sea, que me vas a, me vas a cambiar todos los órganos, o sea, que va a llegar el momento, entonces, de que urge el corazón, urgen, pero, pero pues no está en nosotros, pues gracias una vez más, por compartir esto conmigo, mujeres, gracias por compartir esto, con las personas que nos siguen, y nos ven, gracias por todas las oraciones, y los, y los buenos sentimientos, y pensamientos, y llenarnos de fuerza, y de fe, sí, sí, no se olviden que a final de cuentas, esto, yo le decía ahora, precisamente a Mónica, que este tipo de videos, me sirven mucho de catarsis, a mí en este momento, a lo mejor hasta ellas, me sirven también, para llenarme de positivismo, por todos los bellos comentarios, que me dejan todos ustedes, de ánimo, y de, y muchas veces de agradecimiento, pero les voy a confesar, con lo que sueño, yo sueño que esto toque, el día de mañana, la vida de una persona, que esté pasando, por una situación parecida a la mía, el día que me contacte, esa persona, que está pasando, por una situación parecida a la mía, y me diga, Alfredo, gracias, porque ya somos dos en este mundo, y no me siento solo, en ese momento, sabré que habré terminado, con mi, con mi trabajo, en este sentido, no porque lo que ustedes, me regalan en sus comentarios, no tenga valor para mí, tiene mucho valor, y me hace, tener bríos, para todos los días, seguir adelante con esto, porque a veces es cansado físicamente, y a veces es difícil, pero el día que yo, que yo me tope en mi camino, con una persona, que esté pasando por algo parecido, porque sé que las hay por allá afuera, pocas, somos pocas, pero, pero hay personas que ocupan también, ese trasplante de corazón, y ese trasplante de hígado, al mismo tiempo, o ya lo tuvieron, el día que yo toque la vida, de una de esas personas, ahí creo que, habré hecho mi trabajo, pues estuvimos con ustedes, la señora Mónica, la señora Patti, su amigo Alfredo Castañeda, Dios los bendiga, por favor, síganme por favor en Facebook, Instagram, YouTube, y en los podcasts, en todas las diferentes, este, plataformas de podcast, ahí pueden encontrar también, el sonido, para que lo escuchen en su carro, tratamos de subir lo más que podemos, ahorita no ha habido oportunidad, pero ya pronto, y pues gracias, gracias por darnos esta oportunidad, de llevarles a ustedes, nuestro mensaje también, que a final de cuentas, como les digo, nos sirve también, para sanar nuestra alma, hasta cierto punto, Dios los bendiga, cuídense mucho, y rendirse jamás, hasta luego, gracias, never give up.